...judicial, a ustedes los han mantenido al tanto de la causa, han estado cerca de cómo se fue desarrollando la investigación. Sí, muchas gracias. Sí, hemos estado permanentemente en contacto. Nuestro abogado, Juan José Sosa Iturralde, está en comunicación con el fiscal a cargo de la causa, el fiscal Cristian Aguilar de la UFI número 1, y cada paso que se ha avanzado en la causa, nosotros somos anoticiados inmediatamente. Y la novedad, hace pocos días nos enteramos que ya el fiscal elevó la causa a juicio. ¿Cuál es la carátula de la causa? La carátula es homicidio culposo, en donde se lo imputa a Manuel Baloch, como autor penalmente responsable del siniestro que costó la vida de mi hijo. Quiero aclarar simplemente que nosotros hemos convocado a los medios porque entendemos que todavía no ha salido sorteado el juzgado de garantías, donde se va a resolver la causa para que sea un juicio. Y luego va a ser trasladada la UFI número 20, a cargo del agente fiscal Rafael de Lucía, donde ahí se verá una alternativa al debate. Entendiendo que hace bastante tiempo no han estado dando probation, y también entendiendo que no sabemos aún lo que ha pedido la defensa, o va a pedir la defensa, nosotros queremos que por favor nos permitan llegar a un juicio oral y público, para que pueda el fiscal realizar su trabajo exponiendo todas las pruebas que imputan a Manuel Baloch, que no tuvo un solo segundo de conciencia, este no es un caso de alcohol al volante, él no iba drogado, no iba bajo los efectos de ningún estupefaciente, sabía muy bien lo que hacía, y también quiero aclarar, además de que Lucas tenía 24 años al momento del siniestro, que Manuel Baloch salía de Parque Norte, él venía por la calle Luis Vera, que es una calle de tierra, y debió frenar antes de acceder a la ruta. Él hace un movimiento, un giro en U, para poder salir en sentido descendente hacia Avenida Lem, y de esa manera, sin detener la marcha, violando un cartel de pare, atraviesa el auto al medio de la ruta, y por eso Lucas, que venía por la exruta 33, impacta de lleno contra su auto. Romina, usted hablaba de las pruebas que cuenta el fiscal, todos estos elementos, y esto que usted nos relata, ¿está sustentado por testimonios? ¿Qué elementos hay contundentes para...? Bueno, todas las pericias que el fiscal solicitó, están todas absolutamente realizadas, teniendo en cuenta que esto sucedió el 31 de enero, ahora, perdón, 31 de diciembre, a horas de la feria judicial, destaco el trabajo de la policía científica, estuvieron trabajando también durante enero, y todo el año se han realizado todas las pericias que el fiscal solicitó, y también hay testimonios de personas que vieron lo que sucedió, y además también tenemos imágenes del SEUM que pudieron filmar el momento del siniestro. ¿Y se observa esa mañana? Totalmente, totalmente. Este sujeto, Carlos, se queda a asistir, y posteriormente a lo ocurrido, ¿se ha puesto en contacto con ustedes en algún momento de disposición de la familia? Mirá, por lo que... Buenas tardes, primero, ¿no? Por lo que sabemos, se quedó en el auto, apoyado en su auto, por lo que sabemos, o sea, no puedo decir otra cosa porque no estuvimos... Hubo otras asistencias de parte de gente que lo conocía a Lucas y lo fueron a asistir enseguida. Destaco lo de un papá que atravesó la camioneta en la ruta para que puedan frenar los autos y poderlo estar en el último casi suspiro de mi hijo que le apretó el brazo. Así que se lo agradezco de alma que estuvo ahí, yo no pude estar. Daniel Agüera. Daniel Agüera, infinitas gracias. Y... ¿qué más, qué más? ¿Y si se ha puesto en contacto con ustedes? Lamentablemente, inhumanamente, porque es inhumano todo esto, jamás tuvimos una palabra, una disculpa, un algo de esta gente, de esta persona, cosa que es increíble porque se ha perdido todos los valores, el respeto por el ser humano, por lo que veo. No paramos de escuchar noticias. Es lamentable, es lamentable lo de este muchacho. Espero que a futuro mejore como persona, porque, aparte de lo injusto que fue esto, y que se podría haber evitado tranquilamente, porque es nada más que segundos, el lugar donde sucedió esto, toda la gente, ayer lo dije también, todas las personas que hemos, o vamos permanentemente por ahí, sabemos lo que hay que hacer, nadie tiene que agregar nada, es frenar, asegurarte, mirar, los jueces tienen que evaluar eso, es sencillo, no es nada de otro mundo. Vos para acceder a una ruta, por más que no venga nadie, vos tenés el derecho, la obligación de asegurarte que no venga ni siquiera una hormiga que se cruce, porque estás accediendo, más ahí en ese lugar que es retransitado y todo. Entonces, yo considero que es muy, demasiado injusto lo que le pasó a mi hijo, no tenía que irse de esa manera, era muy poquito lo que este muchacho tenía que hacer, era frenar y mirar, y era eso solo. Anabella, Daniel, los escuchan, Romina y Carlos. Gracias por atendernos primero en estos momentos, donde, bueno, se reflota seguramente todo el dolor que ustedes vienen atravesando desde el 31 de diciembre del año pasado, y lo que les quería preguntar era qué esperan de la justicia, sabiendo que la carátora es homicidio culposo, ¿verdad? Y transitando en Bahía Blanca unos cuantos juicios orales y públicos donde se sigue reclamando por justicia, o porque se les vio pocos años a esas personas involucradas, o porque se los condenó con suficientes años para ir a la cárcel, pero no están cumpliendo con la pena en la cárcel. Gracias. Lo que generalmente entendemos es precisamente esto que vos estás diciendo, las condenas no quedan firmes, no son de cumplimiento efectivo, y por eso también estamos en contacto con otras personas de organizaciones civiles como Madres del Dolor, que ya han elevado al Congreso de la Nación hace más de dos años un proyecto donde se pide que el Senado trate de implementar penas más duras para este tipo de crímenes, porque nuestro Código Penal no contempla los homicidios sobre siniestros viales como si fueran un crimen, entonces las penas son mínimas o quedan en suspenso, y realmente estamos en contacto y trabajando mucho para que todas aquellas personas que se postulan para estar en el Senado hagan su trabajo, porque tienen una deuda muy grande, como lo digo siempre, con muchísimas familias que estamos esperando que realmente se haga justicia. Como familia esperamos que haya justicia, como familia esperamos que haya una condena, que este crimen no quede impune, porque somos la voz de Lucas, nosotros somos los padres, tenemos toda una gran familia y un apoyo, un soporte increíble de muchísima gente que nos conoce, que conocieron a Lucas, y no podemos entender que de un día para el otro nos arrebaten a nuestro hijo, y Manuel Baloch sigue libre impunemente, mientras nosotros no sabíamos todavía qué íbamos a hacer este 16 de septiembre pasado, que fue el día del natalicio de Lucas, el homicida al volante de mi hijo publicaba fotos desde Bariloche estando de vacaciones, y las hacía públicas. Entonces son muchas las cosas que hay que soportar. Soy Daniel Ciampicchini. Yo les quería preguntar a ustedes, que les arrebataron así de un momento a otro un hijo, lo que significa un hecho tan doloroso. Usted, señor, habló de las Madres de Dolor. ¿Qué tipo de asistencia recibieron? Porque de un momento a otro se tuvieron que convertir entre comillas en abogados, empezar a averiguar de qué se trataba de una causa judicial, introducirse en un mundo que es absolutamente desconocido para el ciudadano común y que nunca tuvo la desgracia de sufrir esto que le ocurrió a ustedes. La verdad que la primera asistencia yo la recibí en el hospital municipal a minutos de que los médicos nos dieron la noticia, ese mismo 31 de diciembre, me dijeron automáticamente, señora, va a necesitar un abogado y va a necesitar testigos. Y a partir de ahí, el mismo primero de enero, nuestro abogado, Juan José Sosa Iturralde, fue el único abogado después de siete llamadas telefónicas que hice a distintos abogados, pero era lógico porque ¿quién me iba a atender un primero de enero? Claro. Bueno, gracias a Dios, Juan estaba disponible, no nos soltó la mano un solo minuto y bueno, con él comenzamos a transitar este camino y a estudiar y a leer y a comparar el caso con otros casos, pero realmente no encontramos acá en Bahía Blanca una asistencia que tengo entendido que ahora sí hay una asistencia a víctimas y familiares dentro del edificio de Drago del municipio de la ciudad, pero en el momento en que a nosotros nos sucedió, no. Y sí me pude contactar con otras mamás de acá de Bahía Blanca que es del grupo de Mamás Unidas que han hecho marchas y que siguen pidiendo justicia por sus hijos que de alguna manera me contuvieron y con todo el dolor que ellas también tienen a cuestas, ¿no? Por haber perdido a sus hijos y a sus hijas en distintas circunstancias. Pero somos un grupo de madres que aunamos fuerzas y que vamos charlando y nos contenemos como podemos. Pero no, hasta ese momento al menos cuando a nosotros nos sucedió no existía un grupo que pudiera asistir un caso tan doloroso, tan aberrante. Y sí, acabo de enterarme hace pocos días que Vivian Perrone que es la fundadora de Madres del Dolor de la ciudad de Buenos Aires pudo redactar con ayuda de muchas personas que tiene a su alrededor una guía de asistencia para víctimas y para familiares de siniestros. Por supuesto porque ella también pierde a su hijito de 14 años hace muchos años a raíz de un siniestro vial. Y esta guía para víctimas está disponible en la página web del municipio de la ciudad de Buenos Aires. Yo lo compartí en mi Facebook que trato de que se viralice lo que siempre publico pero también esperamos que esa guía de asistencia para los familiares y para las víctimas de este tipo de casos esté disponible en nuestro municipio y por supuesto en todo el país porque esto sucede todos los días. Carlos, por último, bueno, de nuevo reiterarle la atención que han tenido con nosotros de recibirlos en su casa. Es probable que las leyes salvo que pase algo extraordinario no cambien al momento de que llegue lamentablemente el juicio pidiendo justicia por Lucas pero manteniendo presente esta foto de Lucas sonriente cuando estaba disfrutando de plena vida que es el cartel que los identifica a ustedes. Sabiendo esto, la estrella amarilla cuando uno circula por esa ruta porque la verdad es que ir pidiéndole a los ciudadanos y ciudadanas que respeten las normas de tránsito parece una verdad reiterada pero evidentemente hay muchas y muchos que no lo cumplen como pasar en rojo como manejar alcoholizado como meterse en una ruta sin mirar si viene alguien digo, es mantenerlo vivo a través de esta foto y del testimonio de ustedes Sí, es verdad yo no sé si uno será demasiado cuidadoso a mí muchas veces es una risa pero por ahí hasta me han criticado por cómo manejo porque por ahí voy muy lento y más de uno seguramente me va a entender lo que estoy diciendo pero aprendí a ser cuidadoso aprendí a respetar al prójimo aprendí a respetar a los que van en un vehículo menor entonces yo varias veces he recalcado que es increíble no no respetar a una persona que va en bicicleta en moto sabiendo que el que pierde siempre es el de rodado menor ¿no? uno va en el auto en camioneta en camión ¿cómo puede ser que no te des cuenta que el que pierde siempre es el del vehículo menor o sea el paragolpe de esa persona pobre es la cabeza es el cuerpo entonces bueno el llamado a conciencia ¿no? de que por favor seres humanos este empecemos a mirar a las personas de otra manera empecemos a respetar por favor porque no puede ser que vos este 23 años de vida casi 24 de sacrificio de esfuerzo y en un abrir y cerrar de ojos vos no existís más y no lo digo solamente por mi hijo lo digo por por todos por todos los familiares que que han perdido seres queridos de esta forma este un poco de respeto por favor hacia los hacia los demás empiecen a implementarlo pónganselo en la cabeza este no vas adentro de un tanque de guerra que que vas a pasar por arriba todo el mundo hay gente que hay gente que yo yo veo todos los días en la calle es increíble lo que está pasando en la sociedad con los con los vehículos este hay que bajar hay que bajar un cambio este y por sobre todas las cosas que no sea una molestia el que va a trabajar el que va a lo que vaya a hacer en bicicleta no puede ser que pasó a ser una molestia la persona la persona que va en bicicleta en la calle o en moto es porque no tiene no tiene auto y tiene que andar en bicicleta pobre no tiene otro otra forma de moverse entonces por qué verlo como que es una molestia por qué aprovecharse del rodado menor sabiendo que le va le puede ir la vida o sea es increíble y la vida es una sola una sola vez vivís no vivís dos veces entonces por mi hijo y por todos los que estamos pasando y por todos los chicos que se fueron chicas todos los que se fueron por estos motivos así por favor respeto respeto por favor este conciencia les agradecemos gracias Carlos Romina y bueno estamos a disposición de ustedes